¿Qué tal amigos? Gracias por ser parte de este maravilloso canal. Mi nombre es Danny Medrano y estoy muy feliz, muy contento de que tú seas parte de esta gran comunidad de más de mil suscriptores. Amigos, estoy muy contento, muy emocionado, porque hoy vengo a traerte algo muy importante, que es así. Debes de preguntarte todos los días cómo puedo ser mejor en mi trabajo, en mi vida personal, en mi vida interna y mi vida externa. Es decir, cómo tener un mejor comportamiento con mí mismo y con los demás. Cómo dar lo mejor de mí a mi trabajo, a mis clientes, a todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque solamente tú no estás creciendo. De seguro que irás a estar decreciendo. Es decir, si no estás marchas hacia arriba, estarás marcha hacia abajo. O sea, o estás como el avión, marchas hacia arriba y equilibrado, o estás yendo hacia abajo. Entonces, como te dije, todos los días por la mañana pregúntate cómo puedo ser un mejor empleado o empresario. Cómo puedo obtener mejor comunicación conmigo mismo para que esta me permita tener mejor comunicación con los demás. Cómo puedo comer un poquito mucho más sano, hacer un poco más de ejercicio, escuchar buena música, aprender cosas nuevas. Es decir, estar constantemente añadiendo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros dejamos de añadir, automáticamente empezamos a restar. Es decir, una vez que dejamos de sumar, automáticamente empezamos a restar. ¿Y qué significa restar? Pues empezamos a comer con mucha grasa, a tomar mucho alcohol, a comportarnos mal, a no hacer ejercicio. Es decir, no estamos añadiendo cosas positivas a nuestra vida. Entonces, tenemos que pensar todos los días sobre cómo podemos cambiar nuestra vida, a que tengamos la vida que realmente queremos vivir. No en la que la sociedad, como nuestros padres nos han inculcado que tenemos que vivir. Feliz día y te cuidas mucho. Y no te olvides que la vida son cuatro días y dos de tus días ya se han esfumado. Es decir, se han ido cambiando.